Causa compleja. Recientemente nos enteramos que no se concedió más tiempo para investigar el caso PAN Deportes que involucra a Belli Valderrama. ¿Pero qué quiere decir esto realmente? La Fiscalía, que es el grupo de fiscales a cargo del caso, tiene un tiempo determinado para terminar sus investigaciones. Esto tiene sentido porque una sociedad quiere justicia rápida, pero también a ti como ciudadano porque no quieres que te estén investigando toda tu vida, especialmente si eres inocente. Pero a veces resulta que el crimen que estás investigando resulta muy enredado. Esto es especialmente cierto si estás considerando casos de lavado de dinero, que involucra movimiento de plata, múltiples personas y un montón de cuentas de banco en quién sabe dónde. Por eso existe la causa compleja. Los fiscales le piden a un juez que declare que el caso es complejo y, ¡voilá!, se te extiende el tiempo de investigación. Para mostrar que el caso es complejo, debes mostrar una de las siguientes cuatro cosas. El caso tiene un montón de hechos que hay que investigar. No es que simplemente apuñalaste a alguien y ya, no, hubo muchos movimientos. O que hubo múltiples personas involucradas, digo, si es una red criminal, mucha gente. Tres, que hubo un montón de víctimas. O cuatro, si se trata de un caso de delincuencia organizada. Véase maleantería de alto calibre. Tú como fiscal le mandas la carta al juez diciendo cuál de estos cuatro requisitos llena tu caso. Y en tres días el juez te dice que si sí o que si no y que si sí, ¿cuánto tiempo más te dan? Te puede dar hasta un máximo de tres años. Y esto de extenderle el tiempo a un caso por causa compleja ha pasado en casos como Odebrecht, Blue Apple y FCC. Pero aun cuando las reglas están bastante claras, hemos visto cómo casos que parecen reunir estos requisitos no son declarados como complejos. El caso New Business, por ejemplo. Ustedes vieron el PowerPoint y lo complicado que era. Los fiscales pidieron que se declarara caso complejo y un juez dijo no. La fiscalía tuvo que apelar para que se revirtiera la decisión y ahora el caso New Business sí es un caso complejo. Y ahora paso con el caso Pandeportes. La fiscal entró diciendo que se trataba de un caso de delincuencia organizada, pero la jueza ha rechazado la petición. ¿Apelará la decisión la fiscalía para que se declare causa compleja? Amanecerá y veremos. Puedes ver más de nuestra cobertura de este y otros casos en nuestras redes sociales en Foco Panamá y en nuestra página web focopanamá.com.